de la Vuelta Ciclística Antioquia. Pasado mañana comienza la edición número 48 de la Vuelta Ciclística Antioquia. La competencia comenzará con una contrarreloj por equipos y finalizará con seis fracciones. Luego de seis fracciones terminará en el municipio de La Ceja. Hay más de 110 ciclistas de 13 equipos que tomarán la partida en Chicorodó con el sueño Chicorodó, con el sueño de levantar el título de campeones generales cuando lleguen a La Ceja. Con una contrarreloj por equipos de 10 kilómetros entre Chicorodó y Carepa comenzará este miércoles la Vuelta a Antioquia. Como estas pruebas no son muy comunes en el país, los equipos la están entrenando, teniendo en cuenta que también habrá una en el clásico RCN. Creo que es algo muy importante porque van a marcar diferencias. Las contrarreloj también como se gana una carrera se pierde, entonces yo creo que es muy importante para todo el equipo y que hagamos bien las cosas. Los ciclistas del Orgullo Paisa ven en la Vuelta a Antioquia la carrera de su casa en la que tienen que mostrar todas sus condiciones. Somos 10 corredores, todos bastante fuertes, muy motivados, es la carrera de nosotros, del departamento, el departamento que nos patrocina, entonces vamos al 100 a luchar por esa victoria en equipo. El recorrido de esta carrera está variado y exigente, pero algunas etapas marcarán las diferencias para quienes quieran aspirar al título. La por equipo va a marcar una diferencia y lo mismo que la etapa que llega a Santa Rosa de Oso, Cauca y Santa Rosa, cualquier dos etapas van a ser vitales para que no tenga el título de esta competencia. Este martes en la tarde se realizará el congresillo técnico y la presentación de los equipos. El miércoles se correrá la contraria por equipos en la mañana y una etapa entre apartado y arboletes en la tarde.